Bien, y precisamente para dialogar y analizar esta situación que está pasando en Bolivia, estamos ahora con Alfredo Jiménez, él es editor y periodista boliviano del diario digital El Nuevo Cambio. Alfredo, muy buen día, un gusto tenerte aquí en Noticias. Te saluda Javier Méndez. Buenos días, Javier. Un saludo cordial a toda tu teleaudiencia de Guayaquil y Ecuador toda. Muchas gracias, Alfredo, por tu tiempo. Cuéntanos, ¿cómo es que llegó Bolivia al borde de un intento de golpe de Estado? Sabemos que el presidente Arce ha puesto como operador del golpe de Estado al general Zúñiga, quien asegura además que una élite de vándalos se ha hecho cargo del país. Te escuchamos. Pues es bastante confuso hasta el momento todo este, como dato de golpe de Estado, si así se puede llamar, porque hay diversas versiones que están circulando al respecto. Se habla de un autogolpe, de un intento de golpe. En realidad, hasta el momento no se sabe qué es lo que ha sucedido realmente. De que sí hubo presencia militar en Palacio de Gobierno, eso es indudable. Pero de que aquí adelante se haya tratado de consolidar un golpe de Estado, queda muchas dudas. Ahora, incluso el secretario de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, Alfredo, el señor Luis Almagro, ha afirmado desde Paraguay que el organismo no tolerará ninguna forma de quebrantamiento del orden constitucional legítimo de Bolivia tras este despliegue de militares, ¿no?, que sorprendió a toda Sudamérica y a todo el mundo prácticamente frente a esta sede del gobierno de La Paz. Es destacable las declaraciones de Luis Almagro en momentos donde se debe preservar y defender la democracia en cualquier lugar de Latinoamérica. Pero más allá de eso, hay que tener en cuenta de que Luis Almagro avaló y respaldó la sonada golpista del 2019 contra el expresidente Evo Morales. Entonces, es una situación en la que a Almagro no le queda otra que decir este tipo de declaraciones. Ahora, volviendo al plano nacional, te decía al principio de que es bastante complejo analizar qué es lo que realmente ha sucedido. Tengamos en cuenta que la popularidad del actual presidente Luis Arce está en baja, producto de una mala gestión gubernamental que está llevando a cabo. No me parece casual de que posteriormente el general Zúñiga haya declarado indicando de que había sido a petición del mismo presidente Arce que realizara este tipo de acciones para levantar su popularidad. Ahora, ahondemos en eso, Alfredo, mi estimado Alfredo. ¿Cómo es que se llegó a todo esto? ¿Quién es Luis Arce, el presidente boliviano, que ya ha enfrentado crisis, como bien tú ya lo estás adelantando, una crisis nacional en el 2021? Sabemos hasta que Arce asumió la presidencia de la República de Bolivia en el 2020, pero ahora en junio ha enfrentado ya este intento de golpe de Estado en su país y de la manera que se lo ha hecho. Evidentemente, la actual administración gubernamental está llevando muy mal la economía del país. Hay una carencia de dólares, no hay circulante, ha subido el mercado paralelo del dólar. No existen los hidrocarburos, los carburantes para impulsar y seguir la producción en el agro. Esto, el costo de la vida va subiendo cada vez más. Entonces, hay un fuerte déficit económico. Esto ha conllevado a que la población boliviana salga en protestas, en pedidos de que se haga una reestructura económica del país con la finalidad de poder mejorar las condiciones de los bolivianos. También se ha conocido de que las reservas internacionales del país han reducido sustancialmente. Según datos del Banco Central de Bolivia, durante la gestión del expresidente Morales, se tenía un Producto Interno Bruto que bordaba los 14 mil millones de dólares. Actualmente son 2 mil millones de dólares. ¿Qué es lo que ha sucedido? La población se pregunta, ¿dónde ha ido a parar tanto dinero? ¿Qué está pasando en el país? Es por eso que la actual administración gubernamental del presidente Arce se ha visto encasillada por una serie de críticas, tanto de parlamentarios oficialistas, que pertenecen al MAS, que son del área que responden al expresidente Morales, como de la oposición. Ahora, incluso, y tú lo has mencionado, Alfredo, el expresidente boliviano Evo Morales también ha subido el tono en lo sucedido, atachado a este hecho de golpe de Estado, pero también ha llamado a declarar un paro general indefinido y el bloqueo de caminos. ¿Cuál es la situación respecto a esto? ¿Y cuánto eco se puede hacer esto en el país de las declaraciones de Morales? No, lo que pasó es lo siguiente. Cuando se conoce que hay intentos de un levantamiento militar que rodean la Plaza Murillo el día de ayer, inmediatamente el expresidente Morales sale en su tuit y dice, salgamos a defender la democracia. Llamamos a un paro general, bloqueo de caminos, y que salga toda la ciudadanía a defender la democracia. Producto de eso, ya entonces se viene especulando de que él habría estado llamando a bloqueos del país, a bloqueo de las carreteras, pero no es así. Él fue claro al decir, salgamos a defender la democracia ante los aprestos de un posible golpe de Estado. Hay que dejar claro en ese sentido también, Alfredo, el que Luis Arce se candidatizó precisamente a la presidencia de Bolivia con el partido Más, el Movimiento al Socialismo, liderado por Evo Morales, y que también fue preciso el haber sido parte del gobierno de Morales, lo que pesó de alguna manera para que lo vieran como el candidato de Evo en su momento, en el 2020. Así es, justamente. Hay que aclarar que la selección de Luis Arce Catacora como candidato a la presidencia del país durante el año del 2020 se debió a una selección que se realizó en el exilio, si así podríamos llamar, específicamente en Buenos Aires. En ese país, en el 2020, se definió quiénes irían a la candidatura para la presidencia de Bolivia. Se barajearon tres, cuatro nombres y el expresidente Morales había sugerido a una cúpula reducida que se encontraba en Buenos Aires, a una cúpula del más, de que la persona ideal podría ser su exministro de Economía, Luis Arce Catacora. Después de un consenso, se llevó a una elección interna, como te digo, alrededor de 40 personas, miembros del movimiento al socialismo, de la cúpula que estaba en el exilio, y eligieron de esa forma a Luis Arce Catacora. Y como su acompañante a la vicepresidencia, David Choquehuanca. Ahora, Alfredo, el presidente Arce ya ha nombrado, ¿no? Un nuevo alto mando militar, ha desactivado esta intentona golpista, pero ¿qué se viene de aquí en más en Bolivia en los próximos días, desde tu perspectiva y también desde el análisis de cuando empezó Luis Arce su presidencia? Bueno, lo que ahora merita es llevar a cabo una investigación bastante exhaustiva y profunda. Esto no es que tiene que pasarse como una anécdota de que hubo un golpe o que se gestó un golpe frustrado o es un autogolpe. Aquí lo que la sociedad boliviana necesita saber con claridad es quién está detrás de todo esto. Si se armó un show o realmente había intentos de derrocar al presidente Luis Catacora. Luis Arce Catacora, muy bien. Muchísimas gracias, Alfredo. Estaremos atentos y, por supuesto, dada la invitación a una próxima ocasión de lo que esté pasando en Bolivia. También nos compete a todos los hermanos sudamericanos. Sabemos que de momento dos jefes militares han sido detenidos tras este intento de golpe de Estado y mucho por analizar, Alfredo. También invitado a Unoticias. Muchísimas gracias, Javier. Y estamos prestos a cualquier invitación. Un saludo cordial. Un saludo cordial desde Bolivia a Alfredo Jiménez, editor y periodista del diario digital El Nuevo Cambio, hablando de este intento de golpe de Estado en Bolivia al presidente Luis Arce.